Desafortunadamente, derivado de lo que ocurrió hace una semana, nos obliga a ir tomando ciertas medidas, como lo ha venido señalando el alcalde, a ser empáticos con la ciudadanía, con toda esta problemática. Y lo que está en nuestras manos, o hasta donde pudiéramos nosotros llegar también a aplicar o a colaborar con esta empatía, pues precisamente es esta, no es esta parte, dentro de los giros reglamentados o aquellos eventos donde la licencia o el establecimiento esté ligada a un giro reglamentado, pues podemos en esas facultades no solamente determinar que sea menos la venta de alcohol, sino también incluso suspender de manera definitiva durante el evento la venta, por ende el consumo de alcohol, precisamente para evitar que estos ánimos se sigan exacerbando y que pudieran generar alguna otra situación. Son medidas que tenemos que ir valorando momento a momento, también dependiendo de cada evento que se vaya llevando a cabo, pero definitivamente, pues insisto, es triste lo que ocurrió hace una semana y sí nos vemos obligados como autoridad a ir también modificando y adaptándonos a todas estas situaciones para que no se vuelva a repetir, primero que nada, y para que no lo suframos aquí en Aguascalientes. Cosa distinta, insisto, en los eventos deportivos, la misma adrenalina de estar ahí dando seguimiento a un partido, al mismo evento, pues es lo que va generando... Es una suma de factores. Sí, va calentando los ánimos y es lo que tenemos que ir cuidando también mucho nosotros.